A todos quienes se encuentran presentes en esta dignísima asamblea y obviamente a todos quienes nos escuchan y nos siguen a través de los medios digitales. En especial un saludo al ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, y a la doctora Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia. El día de hoy, la función electoral me ha honrado para que sea el interlocutor ante ustedes y me presento. Mi nombre es Santiago Vallejo Vázquez, soy director nacional de asesoría jurídica del Consejo Nacional Electoral y docente universitario. El Consejo Nacional Electoral, al ser parte de una de las funciones del Estado, tiene como misión constitucional velar por la garantía de los derechos que se expresan a través del sufragio, así como de los referentes a la organización política de las y los ecuatorianos. En ese contexto, es parte del rol constitucional de esta función del Estado la construcción de un sistema democrático acorde a la realidad actual de nuestra sociedad y de su constante evolución. Señoras y señores asambleístas, el día de hoy está en sus manos el ser artífices del cambio que la sociedad ecuatoriana ansiosamente anhela. Al debatir las propuestas de reforma que han sido construidas y recopiladas en todo el territorio nacional, en distintos espacios de diálogo y debate con el aporte de las organizaciones sociales, de la academia, de la sociedad civil y principalmente las organizaciones políticas, quienes han planteado sus justas aspiraciones por el cambio de un sistema electoral justo y igualitario, que garantice los derechos de las minorías por un sistema democrático que respete la representatividad de toda la población ecuatoriana. Aspiraciones legítimas que luego de un amplio debate en la sociedad, el día de hoy la función electoral la presenta ante ustedes. Necesitamos leyes que garanticen elecciones honestas, transparentes, que generen confianza en la ciudadanía y fortalezcan el sistema político, partidario, electoral, pero fundamentalmente el sistema democrático ecuatoriano. Mi intervención se concreta en cinco puntos importantes contenidos en las propuestas y observaciones a las reformas al Código de la Democracia que ha planteado la función electoral. En primer lugar, sustento ante ustedes la importancia y la trascendencia de las reformas electorales en los momentos actuales. Se desarrollará también el cambio del método de asignación de escaños para elecciones pluripersonales. En tercer lugar, planteamos la necesidad de eliminar las circunscripciones electorales y también planteamos reformas para un mejor control del gasto electoral. Finalmente, se hablará de la violencia política de género y las reformas que se requieren para su erradicación. En primer lugar, sin duda alguna, el sistema electoral ecuatoriano ha demostrado tener vacíos que han incidido de forma directa en nuestra democracia, que requiere respuestas concretas y urgentes. La salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo, como escribiera en 1937 el gran ensayista y filósofo español Ortega y Gasset, depende de un mísero detalle técnico, el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario. Sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas estarían al aire. Los sistemas electorales están estructurados complejamente, de una manera sistemática y dividida, por lo que se componen de diferentes elementos técnicos, dos de los cuales se encuentran en la propuesta de reforma. En primer lugar, la conversión de votos en escaños y la distribución de las circunscripciones electorales. En segundo lugar, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución de la República del Ecuador en su artículo 116, que literalmente dice, para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres, y determinará las circunscripciones electorales dentro y fuera del país. Como se puede apreciar, este mandato de la Constitución es un principio de optimización que establece en el marco general, en el cual corresponde a ustedes, su puesta en práctica por medio de la ley, respetando los principios democráticos y jurídicos, pero garantizando sobre todo su adecuación dinámica y constante según las necesidades sociales y conforme se evidencia en la experiencia de cada uno de los procesos electorales que van de la mano con la legislación. El artículo 164 de la actual Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece dos tipos de procedimientos para la asignación de escáneos, en elecciones pluripersonales. En primer lugar, se procede para la adjudicación de listas de acuerdo a los cocientes mayores, mediante la aplicación de la fórmula de divisores continuos, cuyos divisores son uno, dos, tres, cuatro y cinco, etc., hasta obtener el número de cocientes igual al total de candidatos a elegirse. En este caso, se aplica para los asambleístas provinciales y parlamentarios andinos, y es conocido dentro de la doctrina política como el método de Hohn. En segundo lugar, se trata de la adjudicación de listas en elecciones pluripersonales para designar a los asambleístas nacionales, es decir, se sumarán los votos alcanzados por cada uno de los candidatos para establecer la votación alcanzada por cada lista. Los resultados de cada lista se dividirán por una serie de números entre uno, tres, cinco, siete y así sucesivamente, en la proporción aritmética en la serie, hasta obtener los cocientes como puestos por asignarse. Y los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a menor, y se asignarán a cada lista los puestos que le correspondan de acuerdo a los más altos cocientes. Dentro de la doctrina política y la teoría democrática, a este método se lo conoce como el método de Wester, y que es el más idóneo para garantizar la representatividad de las minorías, cuya participación es clave en todo sistema democrático. Tanto para las elecciones de los asambleístas provinciales, nacionales y en general para las elecciones pluripersonales en la República del Ecuador, el método de distribución o repartición de escaños que debe ser utilizado es del método de Wester o de los divisores impares. Sólo así se cumpliría con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, que son principios conforme a los cuales se destaca en el artículo 116 de nuestra Constitución. Para ejemplificar, es necesario ilustrar a través de un brevísimo ejemplo las ventajas del método de Wester en la asignación de escaños. Utilizaré justamente esta gráfica para identificar cómo se garantiza un mayor acceso de minorías en los espacios de representación popular. Con datos reales, el Consejo Nacional Electoral, en una de las elecciones pluripersonales, se puede observar que con la aplicación del método de Wester, actualmente vigente, el Partido 1 obtiene el total de los cinco escaños sin dar espacio a otras organizaciones políticas que participaron en la contienda electoral. Mientras que si aplicamos el método de Wester, el Partido 1 obtendría tres de los escaños y el Partido 2 obtendría un escaño y el Partido 3 obtiene también un escaño. Como en este Parlamento se aprecia, la calidad de la democracia representativa busca transformar la diversidad social en la pluralidad política y pluralidad política en pluralismo institucional y democrático para cumplir con ese cometido. ¿Qué método consideramos el más idóneo y refleja de mayor manera la voluntad popular? Con esta propuesta, tratamos de garantizar la representatividad, la igualdad y la voluntad popular como diferentes aristas que evalúen y beneficien la democracia en nuestro país. Como el tercer punto, es necesario destacar que la Constitución de la República del Ecuador, dentro de su sistema electoral, garantiza la efectiva aplicación de los principios de proporcionalidad, igualdad, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres. Y además, en base a sus atribuciones y competencias otorgados por el órgano competente, se puede determinar el establecimiento de las circunscripciones electorales, las cuales han sido aplicadas y establecidas durante los últimos años, sin que se haya obtenido resultados significativos en los procedimientos aplicados. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral ha considerado necesario plantear a este órgano legislativo la reforma al Código de la Democracia sobre la eliminación de las circunscripciones electorales. Asimismo, con el resultado y el análisis realizado a estas propuestas, lo que se desprende es lograr la eliminación de una subdivisión y el fraccionamiento del territorio en donde se concentra la mayor parte de la población de nuestro país, lo cual contraviene con la división político-administrativa que contempla nuestra norma constitucional y que por ningún concepto debe ser alterada. Por otro lado, se vuelve imperativo considerar la situación de austeridad económica que atraviesa nuestro país y la finalidad de esta reforma es lograr justamente un ahorro significativo en el presupuesto que es asignado para la organización de los procesos electorales. Unidad en la elección para la calidad en la representación. Referente al cuarto punto, es necesario e importante precisar que los procesos electorales en la fase de campaña electoral, los sujetos políticos promocionan sus candidaturas con los aportes recibidos de parte de quienes están en la facultad de hacerlo conforme a la normativa vigente. Y se ha podido evidenciar que a través de los exámenes de cuentas de campaña que presentan las organizaciones políticas, no se refleja el verdadero monto sobre el gasto realizado, puesto que la ley establece un techo o un límite que generalmente es sobrepasado en la práctica por la realidad económica y social del país. Las organizaciones políticas gastan más de lo que declaran, siendo necesario un sinceramiento en las cifras del gasto electoral y los límites establecidos para poder ejercer de acuerdo al control electoral y prevenir el cometimiento de ilícitos. Sobre la presentación y liquidación de las cuentas de campaña que actualmente recaen los responsables del manejo económico, la propuesta que se plantea es que sea una responsabilidad solidaria entre el responsable del manejo económico, los procuradores comunes de las alianzas, los representantes legales de las organizaciones políticas y los candidatos, para que no existan candidatos que puedan alegar el desconocimiento de su manejo financiero y ejercen una postulación honesta, responsable y no sujeta a financiamientos por fuera de la ley ni busquen terceros presuntos culpables o se derriven responsabilidades. De este modo, las cuentas serán oportunamente liquidadas y por parte de las organizaciones políticas se propicia un efectivo cumplimiento de la ley y además del órgano electoral puede realizar un control más estricto en el acatamiento de sus deberes para que de esta manera se pueda evitar que se incurran en las infracciones electorales previstas en la ley. Simplemente por poner un ejemplo, el límite actual del gasto electoral para una candidatura de un vocal de una junta parroquial rural es de aproximadamente ochocientos dólares, cantidad que fácilmente puede ser sobrepasadas con aportes voluntarios de los familiares del candidato. En este caso, se verán obligados a generar un reporte contable por setecientos noventa y nueve dólares para no exceder el límite del gasto permitido y otro reporte contable en el que se refleje la totalidad restante de los gastos realizados ya que la normativa actual no se corresponde en la realidad de las campañas electorales lo cual empuja a los candidatos y organizaciones políticas a incurrir en infracciones electorales que pueden ser evitadas con una adecuada regulación normativa jurídica y legal. Finalmente, en cuanto al quinto punto, es necesario seguir con los cambios en el ámbito de los derechos de participación, tomando en cuenta que uno de los pilares fundamentales de la democracia en el Ecuador es la equidad y la paridad de género. En ese contexto, estas reformas pretenden reducir las brechas existentes a nivel social para poder reestablecer su posición como ciudadanas, como candidatas, como militantes, designadas o electas que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, líderes, políticos y actores sociales, de una organización que se permite estar de frente, de manera activa y decidida en la toma de decisiones del Estado. Si bien es cierto, la participación de la mujer es visible en la actualidad. Todavía queda un largo camino por recorrer en el desarrollo de los principios de igualdad y no discriminación. El objetivo de estas reformas es incluir temas fundamentales innecesarios como actos de acoso y violencia política de género, acciones de desprestigio de las candidatas con mensajes sexistas o que afecten la moral de la mujer. Me atrevo a decir que lastimosamente no existe una mujer, una líder, posiblemente una asambleísta que al momento no los haya vivido o los haya presenciado en contra de alguna de sus compañeras. Estoy seguro que las respetables asambleístas aquí presentes darán fe de esta afirmación. Finalmente, lo que nos lleva a cambiar este arraigado mal de la sociedad que se ha causado a la mujer y que ella sea vulnerada y a reconocer las dificultades que ha tenido a lo largo de la historia para ejercer sus derechos civiles y políticos de esta manera lograr una igualdad material y formal entre hombres y mujeres. No se trata de un tratamiento preferente, se trata de una reivindicación histórica. Aún cuando las nuevas reglas garantizan el aumento de la paridad de género e igualdad de oportunidades para alcanzar cargos de designación y representación, su presencia en sí no ha estado exenta en los círculos de poder. en una sociedad verdaderamente igualitaria, las mujeres no sólo deben estar presentes, sino estar presentes para decidir y liderar los destinos de nuestro país. No es sólo una oportunidad que les damos a las mujeres políticas, es una oportunidad que les damos a todos los ecuatorianos de contar con el liderazgo, la capacidad, la voluntad de mujeres para contribuir con la calidad de la democracia. Tomando en cuenta que la violencia de género es un fenómeno innegable y es el deber del Estado ocuparse de su prevención mediante políticas públicas idóneas y razonables, la ley penal hace parte de la estrategia estatal contra la violencia originada hacia las mujeres, ya que en nuestras leyes se establece la violencia contra la mujer en diferentes ámbitos como delito, por lo cual no podemos permitir que la violencia prolifere en ningún ámbito ni hacia ninguna persona. Se necesita acciones formales y materiales desde la emisión de políticas públicas y el desarrollo normativo inherente a la erradicación de la violencia de género como una corta pisa frente a una sociedad orientada hacia un nuevo régimen democrático que sea inclusivo y equitativo, verdaderamente participativo, en la que se garanticen los derechos de todos y de todas, libre de todo tipo de violencia y discriminación. La violencia política en enfoque de género se orienta a acciones que puedan acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo, inducirla u obligarlo a que efectúe en contra de su voluntad una determinada acción en el cumplimiento de sus funciones y su cabal realización. Según datos levantados durante el último proceso electoral del veinticuatro de marzo del dos mil diecinueve, la violencia política en contra de las mujeres se ha manifestado mediante publicaciones violentas, descalificativos, intimidaciones escuchadas desde el anonimato, insultos, agravios, ofensas, humillaciones y otro tipo de expresiones de odio que no han hecho más que anular y desvalorizar el papel protagónico de la mujer en la vida política. Se proponen sanciones como la suspensión de los derechos políticos al agresor, la descalificación de su candidatura en concordancia a lo que ordena la política de género y la ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de género en contra de la mujer, sin menoscabar lo que establece el Código Orgánico Integral Penal inherente a lo que indica sobre los derechos fundamentales, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de las personas. La vigencia de un Estado constitucional de derechos y justicia exige el reconocimiento de ciertas garantías que permitan un adecuado ejercicio de los derechos. Una de las garantías más importantes consagradas en nuestra Constitución constituyen las garantías normativas y en este sentido la Asamblea Nacional del Ecuador es el organismo por excelencia llamado a adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución. A través de la presente disertación ha quedado demostrado que las reformas electorales que se han propuesto sin duda alguna promueven de mejor manera el ejercicio de los derechos de participación y tratan de corregir las falencias de nuestro sistema electoral. Están ustedes señoras y señores asambleístas analizar dialogar debatir disentir integrar propuestas y llegar a los territorios con ella para construir acuerdos que permitan plasmar estas reformas en un código de la democracia reformado que se encuentre a la altura de las aspiraciones y exigencias de la sociedad ecuatoriana. Como conclusiones me permito insistir en que necesitamos métodos de asignación de escaños que garanticen la participación y la representatividad igualitaria una eliminación de circunscripciones territoriales una democracia que nos una y que no nos fragmente un gasto electoral con límites reales y controles deficientes y finalmente la eliminación de la violencia política a la mujer promoviendo el liderazgo femenino y fortaleciendo el papel en la toma de decisiones públicas pues nuestras lideresas no son el relleno de una lista sino la vanguardia de una democracia transformadora muchas gracias esa era la intervención de Santiago Vallejo director jurídico del Consejo Nacional Electoral puntualmente centró su intervención en cinco ejes la importancia de estas reformas electorales la necesidad de un cambio de método para la asignación de la reforma